Magallanes TV Amigos de Magallanes TV, en esta temporada llegó un hombre a la nave turca que ha sido una de las mejores noticias de este año Se trata de Jesús Martínez, Jesús Martínez actualmente, eres un motorcito Jesús 36 apariciones es la cosa Si, 36 apariciones en la temporada, imagínense casi la mitad Y contento, como empezamos, como le dije el primer día que venía a ganarme el puesto Y bueno, aquí estamos, gracias a Dios salieron las cosas bien Bueno, todavía no hemos terminado, pero hasta ahora el último juego de temporada regular Y las cosas bien, esperemos seguir con lo mismo de Run Roy Dentro del equipo superaste a Benito Malavé, en ese departamento de navegantes del Magallanes Sin embargo, ¿dónde ha estado ese secreto? Cada vez que Luis Ojo te trae, hay mucha confianza en el trabajo que tú vas a hacer en el Montículo, Jesús Pues no sé si será un secreto, creo que lo principal es la salud Y darle gracias a Dios Y también la confianza en uno mismo, porque como se lo dije un día a uno de mis compañeros Que si él no confía en él mismo, nadie va a confiar en él Pues todo trata en la confianza que uno tiene en uno mismo y ya después lo demás viene solo Son más de 20 innings de labor, buena relación, boletos ponches Te han traído situaciones apremiantes en los juegos y has logrado resolver Sí, eso a veces en el trabajo como estoy yo aquí, surdo situacional Creo que en las situaciones que uno llega al momento de lanzar son las más importantes Y lo importante es resolver, pues me entiendes Que te den un bateador con una carrera en el empate Es lo importante, las situaciones que es lo que vale más a la hora de uno ver Mira, Jesús Martínez, en las situaciones que uno entra es lo que cuesta y lo que toma más en cuenta Y una de las cosas también resaltantes, Jesús, es que Luis ha dado mucha confianza al talento criollo No es para nadie un secreto la cantidad de zurdos que tiene navegantes del Magallanes en este momento Y hay esa competencia ahí por tratar de hacer un buen papel, ¿no? Pues sí, ayer llegaron dos extranjeros más y pues nada, eso es bueno, imagínense A mí me gusta eso porque yo no voy a pichar todos los días, claro Imagínense, pero ojalá y bueno, Carlos, Gabriel, todos nos pongamos listos Y todos hagamos el trabajo, así como yo, que nos hagan las cosas bien Porque yo voy a necesitar ayuda, es obvio Y eso a mí me contenta, ojalá y todo se mejore y podamos hacer el trabajo Y lo importante es que sea campeón, eso es que venga quien venga, que ayude al equipo Que lo importante es el título Están metidos, Caribe, como primer lugar en la tabla de posición ¿Tú quisieras una final Caribe-Magallanes? Sí, claro que sí Ay Dios mío, mira Jesús, apenas son 26 años de edad, lo que tú tienes Un chamo muy joven, talentoso ¿Cómo están los movimientos, posibilidades de ir a trabajar al extranjero este año? Pues como les comenté, hace poco me hablaron, pero no sabes, hay que esperar un poquito más Esperemos que Dios quiera y lleguen cosas mejores Pero nada, la paciencia, hay que tener paciencia en esto, eso es lo importante Bueno, tu mejor carta de presentación es lo que estás haciendo este año con Magallanes Pues sí, pues sí, hay que seguir echándole ganas y que venga lo que Dios quiera Porque eres el que sabe Jesús Martínez, lanzador zurdo de Navegantes del Magallanes por Magallanes TV Magallanes TV